Entremos en materia, porque claro, tenemos que hablar de los atentados de París, ya diría el shock, porque las noticias de hoy son terroríficas, o sea, Turquía derriba un avión de combate ruso, Putin acusa a Turquía de ser cómplices del ISIS, atentado en Túnez con 14 muertos, Bruselas lleva cuatro días paralizada, Hollande que ha pedido ayuda a Obama, han decidido intensificar los ataques por aire y tal, Obama dice que no se fía de Putin, Francia pedirá ayuda a España antes de las elecciones, ha habido un atraco esta tarde con rehenes en la frontera de Francia y tal, y enseguida se pensaban que lo han hecho con Kalashnikov, era un atraco en banco con rehenes que es la familia y tal, creían que eran otra vez los del ISIS y en público no, pero en privado hay gente que ya dice la frase, nos acercamos a la Tercera Guerra Mundial. Esto es, por hacer un resumen así, ya sé que se exagera, la última frase es de Barr, pero no es tonta, a veces los del Barr tienen razón. Sí, sí, el Papa lo dijo creo que el otro día también sobre eso. Yo lo que tengo clarísimo es que todo esto que has contado, lo que hemos tenido en París, lo que pasó también en Madrid, en Londres, lo que lamentablemente viene, lo que ha pasado en Túnez, creo que nos lleva a pensar que ante un mundo globalizado que tiene muchas cosas buenas, también tiene cosas muy malas, el terrorismo internacional que no lo controla simplemente con una cuestión policial, y yo creo que ahí o nos unimos, y has dicho algunas cosas que demuestran que no estamos unidos, Putin una cosa, Obama no se fía, los turcos permitiendo que el Estado Islámico avance, bombardeando a los kurdos, los kurdos peleándose con los... Y al final la sensación es, cuanto menos unidos estemos, mejor para el terrorismo internacional. ¿Qué proponemos nosotros? Oiga, vamos a unirnos, en España, Ciudadanos hoy se ha confirmado que firmamos el pacto antiterrorista y lo firmaremos el jueves junto al PP y al PSOE, en clave interna, en clave nacional, pero también estamos en la OTAN, estamos en Europa, estamos en la Unión Europea... Tú dijiste que eras partidario de enviar tropas a territorio sirio si la OTAN lo pedía, ¿mantienes eso? Sí, pero no dije enviar tropas, lo que dije es participar de una coalición internacional, eso puede ser con tropas, con logística, con vía aérea, pero bueno, para no esquivar la pregunta, si la OTAN a la que pertenecemos invoca ese artículo 5 o la Unión Europea nos dice, oye, queremos ayuda, pues igual que hemos prestado ayuda en otros sitios o nos han ayudado a nosotros, uno no puede pertenecer a un club y borrarse, vamos a hablar coloquialmente, en función de, uy, mira, es que no me va bien porque tengo elecciones. Yo creo que, de verdad, estas políticas nos van a llevar años de estrategia, de cooperación internacional... Bueno, elecciones o miedo también, porque el miedo a consecuencias como el 11M, que todos recordamos, puede ser también una cosa que va a poner, ¿no? Sí, lo que pasa es que si pensamos que el Estado Islámico se va a rendir simplemente con pedir que se rindan, lo llevamos crudo. O sea, tienen, en Siria, por ejemplo, tienen 1.400 kilómetros controlados, pozos petrolíferos, mafias para financiar el terrorismo, es decir, esto va en serio. Yo creo que la sensación es que esto va en serio y hace falta realmente una cooperación internacional. Dicho eso, creo que España y Francia han demostrado con ETA en su día que somos países que frente al terrorismo cuando nos unimos les derrotamos, ¿no? Así que yo confío en la Unión, no va a ser fácil porque la geopolítica es tremenda, ya lo ves, no se pueden dar acuerdo ni para atrás. Obama no quiere mandar tropas porque tiene miedo de tener muertos americanos. ¿Tú serías capaz de afrontar un hecho así? Bueno, mira, yo creo que un presidente lo primero que tiene que hacer es asesorarse, ¿no? Y yo me hacen preguntas estos días sobre cuántos efectivos hay que enviar, digo, mire, hay que ser muy serios, un ministro de defensa lo sabe, lo saben también los diferentes ministros de Europa y, por supuesto, pero un presidente creo que cuando llega un momento difícil, si es presidente es para tomar decisiones, sea cual sea. Así que yo creo que si me toca ser presidente tendré que tomar decisiones. Entonces, seguramente no siempre es la más buena, sino la menos mala a veces, ¿no? Pero tengo claro que en esto hay que tener prudencia, estrategia, cooperación internacional, que esto no se soluciona solo unos contra otros. Y también lo que decía, cuando hemos estado unidos nos ha ido mejor. Por tanto, vamos a poner las bases de la Unión dentro de España, ese pacto que Ciudadanos ha conseguido abrir a otros partidos, no solo a PP y a PSOE, por fin se incorpora un nuevo partido a ese pacto. Y a nivel internacional, yo tengo claro que si tengo que escoger socios, pues yo creo que Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, los países democráticos, con todos nuestros matices, tenemos que ser aliados en temas como este. Pablo Iglesias te ha comparado con Aznar en las Azores por estas declaraciones que estás haciendo. Bueno, pues no tiene nada que ver, ¿no? Dice que se siente más cerca de Rajoy que de ti. Vaya, eso es curioso. Sí, es curioso porque a lo mejor es que algunos, sí, es verdad que estos últimos días me siento en el centro literalmente de críticas de todos los partidos. Pero, dicho eso, la verdad me parece muy poco serio comparar Irak y el error de Irak, que fue una guerra fuera de la ONU, fue una guerra por petróleo, fue una guerra por intereses económicos, donde no había terrorismo ni atentados terroristas, sino simplemente efectivamente un dictador que se derrocó, pero que no se estabilizó la región de Irak y ahora estamos viendo las consecuencias. Así que comparar Irak y lo que pasó en la guerra de Irak y las fotos de las Azores con lo que pasa ahora en Siria, en Mali y en Libia, me parece no tener ni idea, sinceramente, de lo que está pasando en esos países. El otro día hablaba con Javier Nart, que es un eurodiputado nuestro, que además sufrió el otro día un emboscado, un intento de atentado, y me contaba en el terreno lo que estaba viviendo en Irak y lo que estaba pasando. Es tan complejo. O sea, ahí, realmente, para que la gente saca la idea, en Libia, que fue aquel país que bombardearon y luego derrocaron a Gaddafi, bueno, pues todo el arsenal de Gaddafi, que era brutal y me lo explicaba Javier, todo ese arsenal está en manos ahora del Estado Islámico, de los Tuareg. Es decir, realmente hemos dejado países desolados, territorios prácticamente abandonados después de Irak, después de Libia, y lo está aprovechando el Estado Islámico para hacerse con ese territorio. O sea, esto va muy en serio. Yo no sé si llamarle guerra, tercera guerra mundial o guerra del siglo XXI, cómo llamarle, pero desde luego no es solo un terrorismo puntual, es una trama mundial que lucha contra nuestra forma de vida, nuestras libertades, contra ir al teatro, contra ir al cine, contra salir a la calle sin miedo, y yo creo que eso hay que tomárselo en serio. Decías que Pablo Iglesias en este tema no tiene ni idea. ¿De quién decía...? Bueno, en este tema. El titular lo has puesto tú, ¿no? Sí, sí, pero lo has dicho tú. Bueno, he dicho respecto a Siria, respecto a Irá, pero bueno, en todo caso, comparar Irak, vamos a dejarlo claro. Comparar lo que pasó, la foto de las Azores, con lo que está pasando en Siria, Mali, Libia, y todo el entramado de guerra civil y tal, efectivamente...